Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Pedro Calzadilla, ministro para la educación universitaria. Bienvenido. Gracias, hermano. Bueno, se ha dado una reunión muy interesante con la presencia de rectores. Se anuncia la incorporación de la Asociación de Profesadores Universitarios de Venezuela y otros gremios. Ya hay una agenda. Se habla de cuatro mesas técnicas, la estudiantil, la inherente al contrato colectivo, la presupuestaria y la académica. Esto dicho así en grandes rasgos. Y ha habido un reconocimiento en líneas generales a este esfuerzo de diálogo. ¿Es el primer paso que se da en ese sentido? Sí, bueno, muchísimas gracias, hermano. Bueno, creo que es muy importante tu comentario porque me permite a mí recordar e insistir en lo que ha sido como un rasgo de la revolución bolivariana en general, del gobierno bolivariano y de la gestión en educación universitaria en particular. Nosotros, desde que asumí el ministerio y desde antes, el ministerio ha sido un espacio de encuentro, de diálogo. Nosotros no hemos... Yo me he reunido absolutamente con todos los sectores profesorales, de empleados, de trabajadores, de todas las tendencias políticas, lugares del país. Y eso lo hemos no solo desarrollado en este tiempo, sino que lo hemos rescatado como una de las banderas de las cosas más preciadas que nosotros tenemos. Lo que ocurrió ayer es retomar una cosa que hace unas semanas atrás se suspendió a partir de radicalización de oposiciones, pero nosotros ayer hemos nuevamente confirmado la voluntad que tenemos siempre permanente de estar conversando. Son mesas de trabajo que estaban planteadas desde hace ya un par de meses atrás y que ahora las estamos retomando. Vamos a hacer una discusión sobre el presupuesto universitario, que es un tema pendiente siempre en el tema universitario. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, si hay algunas necesidades hay que evaluarlas, diagnosticarlas y ver hasta dónde se puede acompañar. Ese es uno de los temas importantes. Luego hemos acordado en la reunión de ayer ver lo que tiene que ver con el sistema de atención integral a los estudiantes, que está en absoluto desarrollo actualmente. Si estamos, apenas la semana pasada lanzamos dos rutas estudiantiles, una en Barlovento, hoy se está lanzando la ruta estudiantil de transporte estudiantil en el Zulia, un comedor en Barlovento. Pero ese es otro tema, digamos, que va a estar atendido, que es parte de esa política. Y luego un tema fundamental para nosotros, que es como el gran reto que tenemos en lo adelante, se lo hemos planteado a todos los rectores. Recuerden que hay 60 y tantas universidades hoy en día en Venezuela, todas son universidades nacionales. Y es el tema de la calidad de nuestra educación. Nosotros estamos empeñados en que no solo sea amplio, vasto, incluyente nuestro sistema educativo, sino que cada día sea mejor, que esté más sintonizado, más cercano a las necesidades de nuestro pueblo. Y bueno, la última es la que tiene que ver, la última mesa que decidimos retomar ayer, y es una mesa donde se va a revisar la aplicación y a analizar la convención colectiva, que se acordó recientemente, en la cual se obtuvieron los acuerdos para el incremento salarial de los trabajadores universitarios. Ahora, ministro, revisando un poquito dónde pueden estar las razones que llevaron a que el juego se trancara, por decirlo de alguna manera. Desde el punto de vista presupuestario o de recursos, el próximo lunes es 15 de julio y comienza a pagarse la nueva remuneración de los trabajadores de la educación universitaria. Correcto. En ese sentido, ¿qué hay que informar? Porque se habla de una transferencia de recursos. ¿Esta es una solución parcial? ¿Es absoluta? ¿Cómo calificarla en los términos de lo que se está conversando? Sí, mira, no, no, es una respuesta estructural. Nosotros, con la convención colectiva, hemos logrado darle como una regulación a la manera como se tramita la relación laboral entre los trabajadores universitarios y el Estado. Profesores, empleados y obreros forman parte de la misma convención colectiva. De ahora en adelante, ese debería ser el espacio donde se dilucide y negocien, porque es un espacio de construcción y de acuerdo, de negociación, que dan unos resultados. Esos resultados son los que ya se han conocido, unos incrementos importantes en los salarios, una contratación de tipo social, que incluye el salario social, integrando aspectos de vivienda, salud, etc. Y hemos nosotros, el gobierno bolivariano, reconociendo un requerimiento que estaba pendiente allí del ajuste salarial, lo ha hecho muy rápidamente. Yo quería comentarles, y aquí tengo una lámina que explica el... ¿verdad? El monto que hoy... El monto total, ¿verdad? Que se está transfiriendo a las universidades en el día de hoy para comenzar a pagar los salarios a partir del... con el incremento, en el primer tramo de ese incremento, a partir del 15 de julio. Esta transferencia es una cifra muy importante que yo quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano en este reconocimiento. 6.559 millones de bolívares, ¿verdad? Que, ¿verdad? Corresponden a una primera etapa de este incremento. Pago de aumento... Esto incluye los pagos de aumento de sueldos y salarios desde enero hasta agosto de 2013. Es decir, se incluye el retroactivo enero-junio, el pago del bono vacacional, que incluye el incremento por convención colectiva, los pagos de incremento 2013 del bono especial, pago de enero-agosto del bono alimentario y asistencia, y las insuficiencias, ¿verdad?, en distintas instituciones que estaban, ¿verdad?, presentes en el año 2013. Como habla de agosto, perdón, ¿es que se están poniendo al día con estos pagos? No, estamos... Recuerden que las universidades entran en periodo vacacional y el mes de agosto se paga, ¿verdad?, como parte, ¿verdad?, del conjunto de pagos que se hacen previo a las vacaciones. Entonces, allí está... se reconoce el bono vacacional que se paga junto con el mes de julio y agosto. Entonces, digamos, aquí hay una... un hecho muy importante, ¿verdad?, que es la... a ver, seguir... honrando los compromisos que habíamos adquirido y tal como lo dijimos, ¿verdad?, se está cumpliendo, ¿verdad?, con la primera parte de esta... de esta extraordinaria logro para los universitarios que es haber tenido esta... este incremento salarial tan importante. ¿Qué falta luego de este logro con el funcionamiento de estas cuatro mesas técnicas? ¿Cuál es la materia que tiene que resolverse y lograr el consenso necesario para que se normalicen las actividades? No, mira, yo de verdad creo que hoy en día, ¿verdad?, y en la reunión que se dijo que se realizó ayer y lo hicimos, ¿verdad?, en un tono franco donde discutimos con... y conversamos, ¿verdad?, compartiéndolas, compartiendo y discutiendo posiciones, ¿verdad?, acordamos, salimos de allí todos los rectores, todos, y las autoridades comprometidos a trabajar en función de la normalización de las actividades docentes y la recuperación del semestre para evitar la pérdida dramática de un semestre, ¿verdad?, para los estudiantes, que hoy en día es absolutamente injustificado. No creo que esa es una medida, ¿verdad?, que se corresponde a otra, cuando tú estás enfrentado, a otro tipo de realidad, no a la de un gobierno que conversa, que dialoga, que escucha, que reconoce, un gobierno obrerista como el gobierno bolivariano que reconoce los derechos de sus trabajadores. No hay duda de que esto es así. Y nosotros reiteramos y lo hemos dicho, las universidades son prioridades para la revolución bolivariana. Lo que ha hecho la revolución bolivariana en estos años en la materia educativa, universitaria, es asombroso, de verdad, no se trata de una consigna y de una demagogia, no, es una realidad. Nosotros tenemos hoy 2.600.000 estudiantes en aulas, tenemos expansión de la matrícula escolar, nosotros hemos creado un sinfín de universidades, 64 universidades nacionales, hoy, todos los municipios hoy tienen una aldea universitaria, ¿verdad?, donde los jóvenes tienen la posibilidad de estudiar sin tener que irse de sus lugares. Todo eso, todo eso revela es un compromiso enorme, ¿verdad?, con la universidad. La universidad como un espacio de creación, de pensamiento crítico, de libertad, de respeto absoluto a la autonomía universitaria. Yo, para cerrarte esta idea, nunca en la historia de Venezuela hubo un gobierno que respetara plenamente la autonomía como lo ha hecho este gobierno, que no solo lo que está en la constitución, sino que ha dado demostraciones sistemáticas de que para nosotros la autonomía es un valor, ¿verdad?, ha sido un valor histórico de la izquierda mundial y es un valor para la revolución bolivariana. Ministro, retomando el aspecto matemático o financiero, en el ánimo que tiene todo el país de que las actividades se normalicen y se mantengan en la forma más estable posible, que no se tenga que pasar nuevamente por este trauma y esperando que esa normalización sea lo antes posible, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, ha hecho hincapié en que se minimicen las asignaciones presupuestarias para el sector vía créditos adicionales. ¿Qué respuesta tiene en ese sentido? Sí, bueno, yo antes de responderte yo me voy a permitir porque hay muchas cosas que se han establecido, como opiniones, ideas que se han ido divulgando que son falsas y a mí me toca insistir con mucha fuerza y desmentirla. Esta es la línea de incremento del presupuesto universitario, fíjense, de 2005 a 2012, nos incluimos aquí 2013, nosotros podemos ver con claridad que hay la constante línea de incremento del presupuesto. Es mentira decir que las universidades están absolutamente descuidadas en términos presupuestarios. Bueno, la mejor demostración es que el incremento aprobado en la convención colectiva refrendado por el presidente Nicolás Maduro solo para este año constituye más de 13 mil millones de bolívares que estamos invirtiendo en el principal recurso de una universidad que es sus trabajadores. No hay nada más importante en una universidad que es su personal y sobre todo el personal docente que es quien lleva la vida y por supuesto el administrativo de los obreros que cumple una función. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho si hay algunos elementos donde se pueda sentir que hacen falta bueno, vamos a conversarlo ese es un poco el propósito de estas mesas que repito estaban previstas desde antes y que ahora ayer hemos retomado reiterando un espíritu absolutamente de diálogo o absolutamente respetuoso por la vida universitaria amplia y democrática. Bueno, ministro, gracias por esta visita mucho éxito. Gracias a ti, hermano. En nombre de toda Venezuela.